Un saludo muy especial, les doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Sanamente, agradecerles por estar aquí conectados, siempre pendientes de temáticas de interés en salud mental. El día de hoy quiero compartirles que vamos a hablar de un tema muy oportuno que cae muy bien a nuestra cotidianidad porque nos habla de gestión emocional. Entonces, los y las invito para que se queden en nuestro programa del día de hoy y aprendamos sobre este importante tema, gestión emocional. Para nuestro importante tema del día de hoy y para este programa nos acompaña una vez más la psicóloga Valeria Echeverry Salazar, quien es asesora departamental de la Gobernación de Antioquia del programa Salud para el Alma y además nos ha acompañado en anteriores oportunidades en otros programas de Sanamente. Valeria, ¿cómo estás? De nuevo bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este importante tema. Hola Liz, un saludo muy especial también para la comunidad que nos está viendo. Hoy esperamos también que podamos brindar herramientas a la comunidad de interés que les permitan, en este caso, realizar una gestión de emociones de la manera más asertiva posible, que podamos entender un montón de conceptos que a veces quizás desconocemos para que esto nos permita entender un poco mejor cómo funcionan nuestras emociones y bueno, que sea una oportunidad de mucho provecho para nuestros televidentes. Así es, Vale, como lo acabas de decir, lo que esperamos siempre es poder llegar a nuestra población guatapense y a todas las personas que nos ven también a través de la plataforma YouTube, donde podemos acceder al contenido en cualquier momento es que sea material de calidad, que sea informativo y sobre todo que sea muy digerible para que podamos nosotros entender y aprender un poco de la información tan importante que queremos transmitirles. Entonces, para ir un poco al grano, como siempre, y entrar en materia y que también el programa sea muy entendible, muy comprensible, podemos empezar hablando de algo que quizás muchas personas nos podamos preguntar y es que uno dentro del común, cuando nos comunicamos sobre el tema de emociones, siempre hablamos de manejo de emociones, pero si nos podemos dar cuenta, nuestro programa del día de hoy no se llama manejo de emociones, sino gestión emocional, y muchas personas podrán pensar, bueno, pero eso tiene algo de relevancia, por qué no se debe decir manejo, o por qué no se refieren a manejo, o por qué estoy haciendo énfasis en que no el tema puntual es manejo, sino gestión como tal, y aquí es bueno que de pronto nos compartas un poquito más acerca de por qué nosotros ahora estamos hablando un poco más de gestión emocional, porque no es nuevo que antes incluso desde el área psicosocial se hablaba de manejo de emociones, pero ahora estamos cambiando ese concepto, ¿a qué se debe? Bueno, sabemos que la gestión emocional hace parte de la inteligencia emocional, ¿cierto? El primer o el principal autor que habla sobre inteligencia emocional es Daniel Goleman, yo creo que los que hemos estado en el área psicosocial nos hemos familiarizado un poco con este psicólogo, con este autor que nos ha dejado un material bastante valioso e importante respecto a las emociones, ¿sí? Y respondiendo un poco a la pregunta que tú haces, Liz, mira, cuando nosotros hablamos de un manejo de las emociones, se vuelve muy difícil el nosotros interiorizar ese concepto, ¿por qué? Tú sientes ira, que es una emoción natural del ser humano, y tú no te puedes mentalizar a decir, no voy a sentir ira, no voy a sentir ira, no voy a sentir ira, en realidad es imposible uno impedir sentir una emoción. Es algo reactivo. Claro, y es una emoción completamente natural. Cuando nosotros hablamos de gestión de emociones, es lo que nosotros hacemos frente a esa emoción, es como nosotros actuamos frente a esa emoción, ¿sí? Entonces, nosotros no utilizamos, yo personalmente no utilizo el término manejo de emociones, porque me parece que es muy complejo de que se pueda lograr, de que se pueda lograr como ese objetivo. Si nosotros hablamos de una gestión de emociones, podemos brindarle a las personas las herramientas que les permitan reaccionar de una manera asertiva o diferente frente a esas emociones, ¿cierto? O sea que aquí es válido resaltar que eso que dices hace alusión a que cuando hablamos de manejar algo, indudablemente lo asociamos con controlarlo, ¿cierto? Con darle un orden, con tener algo, digamos, cronogrametrizado de alguna forma, y cuando hablamos de gestión, mencionas que es una reacción y que es la forma en la que actúo frente a esa reacción. Entonces, aquí la diferencia radica en que no es algo que tengamos controlado, sino que nos ubicamos en lo que hago cuando tengo una emoción. Pero entonces acá es importante hablar un poco de las emociones, ¿cuáles son? ¿Cómo identificarlas? Sí, inclusive es importante que nosotros cuando hablamos de gestión de emociones, también tengamos en cuenta que hay emociones agradables y desagradables. Es otro de los conceptos que también queremos dejar muy claros, que no hay emociones buenas o malas, positivas o negativas. Nosotros las categorizamos entre agradables y desagradables. ¿Por qué? Si bien la alegría, la felicidad, el amor, la calma, pueden ser algunas emociones o sentimientos que generan agrado, la tristeza, la rabia, la ira, son emociones que pueden generar desagrado, ¿cierto? La sorpresa puede estar en el medio, porque hay sorpresas muy agradables y sorpresas no tan agradables, ¿cierto? Pero terminan siendo agradables o desagradables. Les voy a colocar un ejemplo muy simple, entre comillas, y que los espacios que de pronto he logrado compartir un poco con la comunidad, también se los, y que hablamos de gestión de emociones, se los coloco. Es una chica que de pronto tiene un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? En el momento del diagnóstico se pueden vivir emociones desagradables, porque viene la angustia o la tristeza, el temor, el enfrentarse a un tratamiento, a unas quimioterapias, en donde eso va a generar emociones desagradables, naturalmente, claro. Pero posterior a ese diagnóstico, esta chica empieza a conocer otras personas, empieza a conocer o a explorar diferentes habilidades que ella desconocía que tenía y empieza a potencializarlas, y esto termina abriéndole las puertas en muchos escenarios. Y ahí vienen emociones muy agradables, ¿cierto? De la superación, de la alegría, de la felicidad, de los sueños, de los proyectos, que todo eso puede ir generando emociones muy agradables. Entonces, finalmente, nosotros no podemos catalogar esta situación en buena o mala, con situaciones muy agradables, con otras muy desagradables, pero finalmente la vida es eso, ¿cierto? Y todo esto hace parte de la vida. Nosotros vivimos como en una montaña rusa, en donde tenemos emociones, porque cada situación siempre nos va a generar una emoción, cuando estamos enamorados y cuando estamos despechados, ¿cierto? Cuando iniciamos un trabajo y cuando lo perdemos o lo terminamos. Exacto. Cuando nace alguien o llega un integrante nuevo a la familia y cuando se pierde un ser querido, ¿cierto? Una mascota, por ejemplo. Una mascota, exacto. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos rodeados de emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que socialmente nos están vendiendo la idea de que no nos podemos sentir tristes. Entonces, todo el tiempo le estamos huyendo a la tristeza o a las emociones desagradables y son naturales en el ser humano. Entonces, la invitación es a permitirnos sentir esas emociones. ¿Cuáles son las principales emociones del ser humano? La sorpresa, la tristeza, la alegría y la ira. ¿El miedo? El miedo ya, pues sí. ¿Se asocia? ¿Cómo se contara? Se podría asociar, exacto. Pero esas son las principales cuatro emociones que rigen al ser humano. Y de ahí, pues, se desprenden muchas otras y sentimientos, pero esas son como las principales. Cuando yo de pronto tengo algún paciente en consulta, suelo decirle mucho eso. Cuando llegan con una tristeza muy profunda, les digo, bueno, entonces permítete también sentirte de esa manera, ¿sí? Porque también nos hace falta. Yo no sé si las personas cuando se sienten tristes no han notado que uno en la tristeza tiende a ser un poco más analítico, no es tan reactivo. Cuando tú estás súper feliz, es difícil que busques motivos para estar triste, entonces dejas pasar por alto algunas situaciones que pueden generar alertas, ¿sí? Pero cuando tú estás triste, empiezas a ver detalladamente esas alertas. Entonces, eso se vuelve también como un mecanismo de defensa o como algo que nos puede proteger a nosotros o que nos puede alertar frente a algún peligro, ¿sí? Entonces, también son como los beneficios que pueden traer las emociones desagradables. Vale, y es que en ese orden de ideas, las emociones indiscutiblemente son necesarias. Pero acá quiero hacer énfasis en algo que mencionabas ahorita cuando dijiste el ejemplo de la chica con cáncer. Y es casi como si asociáramos entonces las emociones, o no tanto las emociones como tal, sino la gestión de esas emociones con la capacidad de respuesta que tenemos las personas frente a diferentes situaciones. Porque ese ejemplo que tú colocaste me llevaba a pensar como, bueno, esta chica presentó una situación difícil, compleja, que puede tener múltiples oportunidades de tomar esta situación de una forma o de otra. Pero entonces, basado como en esa misma montaña rusa que tú mencionas y todas esas situaciones que se le presentan derivadas de ese diagnóstico, esta chica tiene una respuesta. Y tú hablabas de abrir posibilidades al conocer personas, al entender que tenía otras capacidades. Y a lo que voy es entonces a que si nosotros hablamos de una capacidad, de una inteligencia emocional y de una gestión emocional adecuada, estaríamos casi que respondiendo a muchas situaciones de una forma un poco más asertiva que se nos presentan en la vida cotidiana. ¿Por qué lo resalto? Porque precisamente quiero que entremos un poquito a hablar de por qué es importante hablar de la gestión emocional. Y entonces acá podríamos hacer referencia a que cuando somos más conscientes de lo que sentimos y de cómo actuamos frente a algo, podremos tener un poco más de control sobre determinadas conductas, comportamientos o formas de relacionarnos con otras personas. Esto para entrar a entender un poco más por qué es importante hablar de gestión emocional, ¿cierto? Porque de pronto puede ser un tema que pueda ser subestimado. Ah, bueno, pero ¿y yo qué me gano con decir que voy a aprender a gestionar ciertos pensamientos o sentimientos cuando tengo rabia? ¿O a mí para qué me interesa pensar diferente cuando estoy triste? ¿O qué es lo que estas niñas me quieren decir cuando me hablan de gestión emocional? Si me están diciendo que es algo natural y necesario en el ser humano, ¿para qué es importante gestionarlas? Bueno, ahí mencionas algo muy importante y es la capacidad de respuesta, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos una capacidad de respuesta o esa capacidad se desarrolla a partir de las herramientas que nosotros tengamos. Y esas herramientas lo que hacen es como permitirnos desarrollar unas estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento pueden ser emocionales, cognitivas o conductuales. Y como lo acabo de mencionar, no hay como un listado, un checklist que uno diga esas son las estrategias de afrontamiento más asertivas. No, cada ser humano, cada persona desarrolla unas estrategias de afrontamiento según los aprendizajes que a lo largo de la vida haya adquirido, ¿cierto? Entonces, por eso a veces somos tan insistentes en el tema, por ejemplo, de crecimiento y desarrollo de los niños. Durante los primeros seis años de vida se empiezan a formar los principales esquemas que son como las bases de una casa, pues como los cimientos, que son lo que van a permitir que ese niño más adelante, en la edad adulta, pueda tener relaciones interpersonales sanas o quizás un poco más conflictivas. Todo depende de esos aprendizajes que haya adquirido, como acabo de mencionar, a lo largo de su vida. A veces desestimamos un poquito a los niños, decimos, pero es que está muy chiquito, él no entiende o él no sabe de qué estamos hablando. Los niños aprenden por observación, por imitación. Entonces acá es un llamado también a los padres de familia a que seamos muy cuidadosos en cómo nosotros nos estamos comportando, porque ellos son como esponjitas que todo el tiempo están absorbiendo información. Y si mi manera de gestionar una emoción, por ejemplo, frente a la ira, es golpeando paredes, golpeando a otras personas, posiblemente ese sea el aprendizaje que adquiera este niño, ¿cierto? Y en una edad adulta vamos a tener niños que van a hacer... Replicar esos comportamientos. Exacto, que van a tener como ciertos rasgos agresivos y frustraciones, baja tolerancia a la frustración. Entonces los padres de familia que de pronto están viendo este programa, para que también sea como un llamado a que se instruyan un poco más sobre este asunto. Desde la Gobernación de Antioquia tenemos unos cursos que son gratuitos. Hay uno que se llama Involucramiento Parental, es maravilloso y les va a permitir también como adquirir muchas herramientas para poder ayudar en la crianza de los hijos. Retomando un poco lo que tú me acabas de mencionar sobre esa gestión emocional, yo te quiero hacer una pregunta, Liz. No te voy a preguntar por las emociones agradables porque es muy fácil, ¿cierto? Cuando uno siente alegría, ¿y tú qué haces cuando estás alegre? Yo abrazo a todo el mundo, o hago chistes, o me voy a caminar, o me compro un helado. Son respuestas que muchas personas han dado al respecto. Pero hablemos sobre las emociones desagradables. Cuando tú sientes tristeza, por ejemplo, ¿qué es lo que sueles hacer? Cuando yo siento tristeza y no tengo a quién expresarle eso que siento, mi reacción, digamos lo primaria, es llorar, ¿cierto? Entonces uno se pone nostálgico y dice, bueno, piensa, piensa uno mucho lo que tú decías ahora, pensativo. Pero físicamente hablando, una de las reacciones primarias que puedo tener es llorar. Generalmente lo hago a solas o busco también a veces a alguien de confianza a quien pueda decirle, ¿por qué me siento triste? Y aprovecho y lloro ahí con esa persona. Bueno, ahí me estás dando un ejemplo clarísimo de lo que es la gestión emocional. Es lo que uno hace frente a una emoción. Entonces Liz, en este caso, cuando siente tristeza, ella llora, busca una persona con la que pueda conversar, con la que pueda exteriorizar su sentir. A muchas otras personas quizás les funciona escribir, escuchar música, pintar, ejercicios de respiración. Bueno, ahorita el mindfulness que se está volviendo importante también en algunas terapias porque permiten hacer ejercicios de relajación, de respiración, que estabilizan nuevamente. Exacto. Una conciencia donde permite que la persona nuevamente se regule o se estabilice, ¿sí? Vale, antes de que continuemos hablando de la importancia de hablar de este tema, quiero retomar un poquito algo que decías para los papás, las mamás, los cuidadores, incluso profes de niños, niñas y adolescentes que tenemos que son televidentes de este programa y es resaltar la importancia de la educación emocional o de la educación en gestión emocional desde la infancia, ¿cierto? Y es que tú bien lo decías, las bases que se forjan en estos primeros 6, 7 años de vida son importantísimas y es un tema que se ha relegado muchísimo. ¿Por qué? Porque cuántas veces como papás o como mamás nos tomamos el trabajo de hablarle a nuestros hijos, a nuestras hijas desde pequeñitos de las emociones, de por qué se sienten. Por ejemplo, algo tan cotidiano, yo como mamá o como cuidadora, le digo a uno de mis hijos que me está haciendo, como lo llamamos, comúnmente un berrinche y me está pidiendo un helado, pero yo no se lo voy a dar. Le digo, no te voy a dar el helado. Y el niño empieza a llorar, a patalear, a gritar. Y me pregunta, ¿por qué no me puedes dar el helado? ¿Cuál es una de las respuestas típicas que tenemos? Porque yo digo que no y yo soy su mamá, ¿cierto? Listo, es algo muy común y no estoy regañando ni reprochando la forma de educar, pero si estoy haciendo un llamado de atención frente a, listo, ¿qué sería lo ideal? Poder dar una respuesta que valide la emoción. En este momento no lo puedo hacer, no has almorzado, bueno, no sé, las reglas que se tengan en la casa. Y explicar, bueno, vas a llorar porque tienes rabia o eso que sientes, te duele, te molesta, pero te lo quiero explicar. No solamente que se quede en el aire como, porque yo soy tu mamá y digo que no, ¿cierto? Porque el niño no va a aprender que toda acción tiene una consecuencia que genera una emoción y un sentimiento y que tiene una explicación y que se debe vivenciar. O peor aún, y ya te voy a dar la palabra, no llore, no llore porque eso no se hace, ¿cierto? Pero el niño ni siquiera tiene una concepción de por qué no debe llorar o por qué el hecho de que le hayan negado eso le genere esa sensación que siente. Entonces es importante también resaltar este importante tema aquí. Más allá de eso, es darle nombre a las emociones, es explicarle al niño, como tú lo mencionas, que eso que está sintiendo es enojo, es rabia, es ira, ¿sí? Entonces el solo hecho de que ese papá, esa mamá, ese cuidador se siente con ese niño para que le pueda explicar eso que está sintiendo y le ayude de alguna manera a gestionar esa emoción, ven, yo sé que tú estás enojado, eso que tú estás sintiendo es rabia, es ira y es porque no te estoy dando el helado, no te lo voy a dar, pero acá estoy, yo te voy a acompañar. Cuando tú me lo permitas, si quieres te doy un abrazo o si quieres vamos a jugar, cuando tú estés más tranquilo, cuando estés más calmado, pero que tengan esa posibilidad de conversar porque eso les va a permitir ir creando estrategias de afrontamiento para la vida adolescente o adulta en las diferentes etapas del curso de vida. Cuando nosotros en instituciones educativas, en los hogares, trabajamos habilidades para la vida, eso también va a permitir que ellos tengan muy buenas herramientas para crear esas estrategias de afrontamiento de una manera más asertiva. O sea que en conclusión, aquí estamos hablando de tres cosas más importantes. Con los niños es importante dar un nombre, gestionar, validar y acompañar, cuatro cosas realmente. Y se me iba pasando algo muy importante. Bueno, cuando nosotros, me acordé porque mencionaste el tema de los berrinches, ¿cierto? Es muy común que cuando un niño hace un berrinche y si es públicamente para los papás o cuidadores, se vuelve mucho más tensa la situación porque empieza la sociedad a observar, a juzgar, a criticar y es evidente que cuando un niño hace una pataleta, es que hay una situación que le está generando malestar o desagrado, ¿cierto? Cuando nosotros anulamos las emociones de los niños o anulamos las emociones de una persona, es como si se les estuviera dando el mensaje de, ven, tú no tienes derecho a expresarte, ¿cierto? Es posible que una pataleta no sea una reacción muy agradable para los padres o para los cuidadores porque termina siendo incómodo, pero si nosotros anulamos, ese sería como el aprendizaje que se estaría adquiriendo. Entonces, en la edad adulta, eso puede implicar que ese niño adulto no sepa poner límites, que no sepa decir no hasta acá o que no se exprese emocionalmente. Esa es la penetración cuando algo no resulta como se quiere. Exacto. De ahí la importancia de poder validar, acompañar y ayudar a esa gestión de la que hablamos porque precisamente, y no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, ¿cierto? Como no, es que me hizo una pataleta y yo me sentí a explicarle y eso mejor dicho no entendió, lloró, patalió, se puso peor, porque es algo que, lo estábamos hablando ahorita, se aprende casi que por moldeamiento y modelamiento, entonces es algo que debe construirse desde la infancia y muy seguramente, muy seguramente no, es totalmente seguro que el niño crece y en su adolescencia va a tener este aprendizaje de que debo hablar, debo validar la emoción y debo buscar estrategias de afrontamiento o de respuesta a esa situación. Y las palabras de esos papás o de esos cuidadores deben ir respaldados de unos hechos porque son súper observadores los niños, entonces sería muy incoherente que nosotros exijamos algo que no estamos dando, ¿sí? Así es. Y eso aplica en todo el curso de vida, desde los más chiquitos hasta los más adultos. Vale, y es que se ve en todos los ámbitos de la vida, es tan cotidiano, tan común como, pongamos el ejemplo de que una pareja se sienta a hablar de que van a terminar su relación, ¿cierto? Exacto. Imagínate tú, poniéndolo comparativamente con el ejemplo del niño, que tú busques una respuesta o preguntes el por qué o quieras saber qué ha pasado y esa persona ponga una pared y te diga ¿por qué yo digo? Y ya. Sale a flote el niño herido, pero eso nos da para otro programa para que podamos conversar de las heridas de la infancia quizás. Pero entonces mira cómo se compara todo lo que implica el tema de hablar de las emociones, de gestionarlas, incluso en la vida adulta, con las situaciones que se nos presentan. Si no pasé una entrevista laboral, ¿cómo respondo a esa frustración que me genera? Si tuve una pérdida, ¿cómo respondo a ese dolor que me genera? Entonces, esto es, digamos, a grosso modo lo que queremos transmitir con el tema de instruirnos sobre gestión emocional. Claro, y nos enfocamos mucho en los niños, pero no quiere decir que nosotros en la vida adulta no podamos aprender a gestionar emociones. Claro que lo podemos hacer. Es posible que lleguemos a la edad adulta con un montón de heridas, pero cuando nosotros las hacemos conscientes, cuando le hacemos frente a esas heridas por medio de psicoterapia, cuando nosotros empezamos un proceso psicoterapéutico, eso nos va a poner de frente a esas heridas para nosotros resolverlas de alguna manera y encontrar otras herramientas que nos permitan como enfrentarnos a este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, no todo está perdido si de pronto en algún momento solamente nos enfocamos en niños. Claro, para nosotros en la edad adulta también. Es más, tenemos esa responsabilidad con nosotros mismos porque tendemos a culpar. Es que yo soy así porque mi mamá era así conmigo, es que yo soy así porque mi papá era así conmigo o porque nunca lo estuve. No, ya eres una persona adulta responsable de ti mismo y si te vas a hacer cargo de ti mismo y ves que de pronto tienes alguna dificultad, psicoterapia, listo. Los psicólogos no somos para los locos. Yo siempre hago esa claridad. Los psicólogos básicamente lo que hacemos es acompañar procesos, brindar herramientas para que puedan los seres humanos tener como una calidad de vida mucho mejor. Y yo personalmente, siendo psicóloga y no dejo mi proceso psicoterapéutico, ¿cierto? A veces a las personas les parece un poco absurdo, pero en realidad nosotros también tenemos un montón de situaciones con las que cargamos desde que éramos niños y si hay una responsabilidad con nuestra profesión, lo mínimo que podemos hacer es cuidar nuestra salud mental también. Así es, vale, importantísima la claridad que haces sobre los psicólogos, que es uno de los estigmas que más observamos socialmente, pero precisamente lo que queremos es derribar todo ese tipo de estigmas para que cada vez más sea más visible el tema de buscar ayuda, el tema de hablar, de conversar, de dialogar y de dejar salir todas esas cosas que muchas veces nos asfixian. Pero bueno, entonces aprovechando aquí que estamos tan concentrados con este tema tan importante, voy a pasar a darle espacio a nuestra cápsula mental del día de hoy. Hoy hablaremos sobre las cuatro fases de una gestión emocional adecuada. En nuestra sociedad, desde hace ya varios años, estamos inmersos en un mundo tecnológico. Es la era de los nativos digitales. Todo se quiere lograr con rapidez. No hay tiempo que perder. Buscamos ser eficientes y eficaces en este rumbo. De pronto, y en el momento menos pensado, nos sentimos envueltos, atados al nerviosismo, la frustración o el desánimo. Nos llega la gota que derrame el vaso, y salen a la luz sentimientos y emociones diversos. Según la OMS, la salud emocional se define como un estado de bienestar, en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En 1995, Daniel Goleman publica su libro, Inteligencia emocional. En él, este psicólogo, periodista y escritor, nacido en Stockton, California, manifiesta que toda emoción constituye un impulso que nos moviliza a la acción. Pero, ¿qué es la gestión de emociones? Es canalizar nuestras emociones hacia conductas y decisiones adecuadas. Se trata de hacer trabajar a la parte más evolucionada de nuestro cerebro y no dejarnos secuestrar emocionalmente por la más primitiva. Por ejemplo, cuando estemos felices, veremos al mundo con optimismo. Pero si estamos tristes, nuestro día se sentirá nublado y sin vida. Somos como un carrusel de emociones. Fase 1. Permitirse sentir las emociones. Esto implica darnos el tiempo y la libertad de sentir. Si tienes miedo, no eres un cobarde. No trates de tapar el sol con un dedo. Si encubres tus emociones, solo las acumulas y terminan saliendo del modo inadecuado. Para eso estamos aquí. Que mates al mensajero no hará que deje de llegar la carta. Tus emociones te dan mensajes. Debes aprender a reconocerlas e interpretarlas para saber qué respuesta darás. Fase número 2. Aprender a etiquetar la emoción. Reconoce tu emoción. Los pensamientos que te generan esa emoción y la expresión corporal con la que se manifiesta. Por ejemplo, el enfado. El, otra vez me haces enojar. Qué ganas de explotar. Qué se te pasa por la mente. La sensación de que algo quiere salir desde el fondo de tu ser. De que tu cabeza está caliente. Entre otras. Tan solo con saber lo que sientes, frenarás la intensidad de tu emoción. Será un paso más en tu autogestión emocional. Las primeras veces será complicado. Pero recuerda que lo que vale la pena, cuesta. Con el tiempo, te irás conociendo un poco más y en tu interior surgirá el Estoy empezando a sentirme molesta. Antes de que explotes. Fase número 3. Tener una estrategia para reenfocar la atención. Si aún con el paso anterior no has logrado dominar tus emociones, necesitaremos una estrategia adicional. Por ejemplo, los clásicos ejercicios de respiración. Otra forma es sustituir los pensamientos negativos por otros más positivos de manera automática. Así por ejemplo, si de pronto te encuentras en ansiedad por tener que entregar un trabajo o dar un examen, Lo que debes hacer es visualizar que esas situaciones temidas se desarrollan sin problemas. Que te sientes seguro y relajado porque estás satisfecho con tu manera de actuar. Planea tu actuación. Ensaya mentalmente. Te darás cuenta que el nivel de ansiedad se irá reduciendo. Y esta sensación te dará más confianza para superar la situación de manera exitosa. Finalmente, puedes optar por un cambio de perspectiva. Para ello debes enfocar el problema de forma más global, distante, como quien ve todo el horizonte y no solo una parte de una puesta de sol en una fotografía. Existen muchas más formas de reenfocar tu atención. Lo importante es que encuentres la que está hecha a tu medida. Fase número 4. Tomar acción. En esta fase, el objetivo será tomar las riendas de nuestras reacciones para convertirlas en respuestas voluntarias. Es tiempo de tomar el control de tu emoción. Una gestión adecuada de tus emociones es un punto clave en todos los aspectos de tu vida. Cualquier emoción es válida, pero cualquier conducta no. Eres libre de sentir, pero también debes reconocer tus emociones, tener una o varias estrategias de gestión y finalmente tomar el control. Gracias por ver el video, esperamos te haya gustado y te ayude en cada aspecto de tu vida. Hasta la próxima. Después de ver esta cápsula mental, esperamos que tengamos un poco más de claridad sobre este tema que traemos para el día de hoy y que no dejemos de lado la importancia de instruirnos, como lo decía Valeria al principio, en este tema tan importante, que busquemos herramientas, de que aprendamos a convivir mucho mejor con las demás personas, porque sin duda esto tiene que ver con el relacionamiento con el otro, con la forma en cómo respondemos a lo que día a día hacemos o las relaciones que tenemos con otras personas. Aquí quiero hacer un paréntesis, vale, y es que vamos a dejar en la descripción de este programa, aquí abajito en la cajita vamos a dejar el link para que quienes deseen acceder al curso de involucramiento parental o de resiliencia lo puedan hacer, que es totalmente gratuito de la Gobernación de Antioquia, entonces no es sino darle clic, registrarnos y acceder a estos cursos tan importantes, vale. Pero bueno, ya para ir cerrando sobre este tema, es como dejar un mensaje final a las personas que nos están viendo sobre lo importante que es hablar de gestión emocional, no solo desde la infancia que es primordial, sino también en la vida adulta, en las relaciones que tenemos cotidianamente. Normalizar el cuidado de la salud mental, yo creo que es muy importante que nosotros nos hagamos cargo de nosotros mismos y que seamos responsables también afectivamente, ¿sí? Y también quisiera hacer una cuñita para finalizar y es tomarme el atrevimiento de que las personas que quieran hacer parte de la red protectora que estamos conformando en el municipio se acerquen a la dirección, a la Secretaría de Salud, donde Liz, y que puedan hacer como su inscripción. Estamos en ese proceso, la red protectora es un espacio en donde se va a formar a la comunidad en general en diferentes temas, entre ellos resiliencia, involucramiento parental, consumo de sustancias psicoactivas, prevención de la conducta suicida. Hay un montón de temas en donde nosotros desde la gobernación formamos a la comunidad en articulación con la Secretaría de Salud del municipio de Guatapé y se les va a permitir que ustedes tengan las herramientas para poder acompañarse como comunidad. Entonces, las personas que de pronto se sientan llamadas o interesadas a ser parte de esta red protectora en la Secretaría de Salud pueden tener como toda la información. Bueno, Vale, muchas gracias por tus valiosos aportes, muchas gracias una vez más por estar con nosotros en este programa y esperamos que las personas hayan quedado con alguna semillita, yo siempre les digo, de conocimiento sobre esos temas que nos generan bienestar, no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente. Gracias, Liz, por la invitación a la comunidad en general y, bueno, en otra oportunidad esperamos poder compartir nuevamente un espacio. Claro que sí, Vale. También agradecer, como siempre, a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez Flores, a nuestro equipo de comunicaciones y, por supuesto, a nuestro canal comunitario Corpagua TV por transmitir todos estos programas a ustedes que nos ven a diario en sus casas, invitarlos e invitarlas para que continúen conectados con Sanamente y nos veamos en una próxima oportunidad con nuevos temas de interés en salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!